transformados por la fe hoy alimentándonos con la palabra de dios buenos días queridos hermanos hermanas y amigos es un placer nuevamente el poder dirigirme a cada uno de ustedes en este día que el señor jesucristo nos ha regalado nuevamente les saluda elvin castro y les envío un fraternal saludo en nombre de nuestra iglesia desde la ciudad de gatesburg eeuu acompañándonos en esta mañana llena de gracia de poder y mistericordia de nuestro señor jesucristo ese día continuamos meditando sobre la gran promesa que se nos prometió a través de jesucristo la cual la encontramos en el libro de hechos de los apóstoles y cómo se manifiesta el espíritu santo en nosotros recordemos hermanos que el espíritu santo se manifiesta a través de la oración y el estudio de la biblia el espíritu santo nos ayuda a crecer en el entendimiento del plan de dios y de nuestro papel en dicho plan el espíritu santo nos conforta en paz y armonía en solidaridad y unidad si recuerdan jesús exhortó a los once apóstoles a mantenerse firmes en la unidad digo once porque era el número que había quedado después de la traición de judas jesús cuando ascendió al cielo relata el libro de hechos en el capítulo 1 versículo del 10 al 11 y y estando ellos con los ojos puestos en el cielo entre tanto que él se iba y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas los cuales también le dijeron varones galileos porque están mirando al cielo este mismo jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo así vendrá como le habéis visto ir al cielo palabra de dios dios promete enviarnos a el espíritu santo para que siempre nos acompañe para que no estemos solos porque jesús fue elevado a la presencia del padre y permitió regresar con poder y gloria y el pasaje que leía anteriormente es una promesa queridos hermanos para que nosotros nos demos cuenta que siempre podemos contar con la ayuda de dios él nunca nos deja y nos dejará solos solamente es de buscarle a través de la oración y con fe le encontraremos en hechos capítulo 2 versículo 29 también leemos varones hermanos se os puede decir libremente del patriarca david que murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy palabra de dios también recordemos que en lucas en el capítulo el evangelio de lucas en su capítulo 1 versículo 32 hay un excelente mensaje donde jesús nos dice este será grande y será llamado hijo del altísimo y el señor dios le dará el trono de david su padre amén palabra de dios recordemos que se le otorgará el trono es el máximo trono de david que se le entregará por heredad en estos momentos recordemos que estamos a las puertas de celebrar el magno evento como lo es uno de los más y principales acontecimientos dentro de la iglesia cristiana la venida y derramamiento del espíritu santo les invito queridos hermanos a que estemos preparados para poder vivir en plenitud este acontecimiento cuántos de nosotros nos gustaría haber presenciado ese acontecimiento se imagina usted cómo se vivió en aquel tiempo pero recordemos también que estuvo que ese acontecimiento fue acompañado de mucha intolerancia hacia los apóstoles los cuales fueron acusados de estar borrachos o ebrios en otras palabras por las personas que no recibieron la promesa porque la promesa es para todos para usted y para mí pero también hay personas que no están dispuestas a recibirlo y por ende no comprenderán ese majestuoso poder que es derramado sobre quien lo recibe pedro el impulsor quien a través del entendimiento que le acompañó en aquel momento se levanta y les explica a los asistentes o a las personas que estaban ahí con ellos que los están acusando él les explica que no están ebrios lo que pasa es que están llenos de un poder de lo alto están rebosando de alegría y que es una experiencia me imagino sin precedente alguno el espíritu de dios se des se va a derramar algún día sobre cada uno de nosotros en diferente manera cada experiencia es personal y única ya que la promesa está ahí para que se nos sea entregada a través de nuestra propia experiencia espiritual con nuestro amado jesús de nazaret la promesa queridos hermanos viene para usted y para mí para que la recibamos para que la entre hagamos sentir en nuestra propia vida para que nosotros mismos sepamos que jesús nunca los dejó solos por eso estamos pidiéndole el señor que descienda para poder nosotros explicar lo que sintieron unos hombres aquel tiempo atrás cuando se dieron cuenta que hablaban en lenguas que la promesa de jesús se había cumplido que el espíritu santo había descendido sobre ellos es que estaría con nosotros también hasta el fin y hoy está aquí hoy es cuando hermanos podemos nosotros recibir pedir esa presencia de lo alto el espíritu santo que lo recibimos en el baptismo el espíritu santo que cuando usted se entrega tiene una entrega personalmente con dios ahí usted recibe la presencia del espíritu santo el espíritu santo se derrama para darnos armonía paz y tranquilidad y muchas veces para darnos sanación espiritual recordemos que el señor va a descender como lengua de juego va a descender como carbón ardiente así como ungió al profeta isaías así pedimos que unja nuestros labios para poder hablar su palabra para poder sentir su palabra pedimos que el señor descienda sobre su pueblo que venga a sanarnos y a darnos ese poder espiritual para poder nosotros ser ungidos a cada momento y que a través de su presencia podamos sentirnos acompañados para no sentirnos solos porque la presencia del señor está aquí y la cual está llena de poder y de gracia está llena de la palabra del señor no podríamos no podríamos nosotros estar solos por eso jesús cuando fue elevado cuando fue ascendido al cielo prometió el espíritu santo prometió que no si no nos íbamos a quedar nunca solos y ahora es cuando nosotros podemos hablar de su presencia ahora nosotros podemos pedirla estamos a la puerta de poder celebrar este domingo ese acontecimiento que es la venida del espíritu santo cuántos amados hermanos podemos recibir el espíritu santo la promesa está ahí en la palabra del señor en la biblia lo dice la palabra su palabra es fiel poderosa y eterna y es una promesa para nosotros pero le invito a que es a que recibamos su presencia a que estemos preparados nosotros para poder ser llenos revestidos con su santo espíritu sana señor jesús este mundo permite que te conozcamos más y que podamos permitir o sentir tu presencia señor te pedimos padre santo que nos recuerdes que sin ti nada somos porque siempre necesitamos de tu infinito amor para con tu pueblo y para conmigo ayúdame señor a entender tu palabra ayúdame a ser humilde ayúdame a poder recibir el don del espíritu santo y así señor poder compartirlo con mis hermanos en cristo con mis hermanos que necesitan de tu palabra señor desciende sobre tu pueblo como lengua de fuego como carbón ardiente desciende señor jesús porque te necesitamos ven en nuestro auxilio amén y amén gracias hermanos les deseo feliz día y recuerden que el señor jesús les ama con su infinito amor solamente es de pedirle en fe y oración y usted sentirá su presencia en su corazón amén transformados por la fe hoy traído a ustedes por la iglesia metodista edward en gatesburg maryland amén